Gabriel, ¿puedo hablar contigo un minuto? Yo también quería hablar contigo. ¿Por qué están trucados estos dados? Esperad un momento, ahora vengo. Voy ganando, ¿eh? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres? Nada. Que me contarás qué tal por Madrid. ¿Para eso has hecho levantarme? Es que te echaba de menos. Estos días que has estado allí se me han hecho eternos. Estaba deseando que volvieras. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para estar con mi novio. ¿Novio? Y dale. Creía haberte dicho el otro día que tú y yo no somos ni pareja, ni novios, ni nada que se le parezca. ¿Pero cómo puedes decir eso? Bueno, rectifico. Tú y yo solos, arrimaditos y juntitos, pues podemos llegar a ser amigos especiales.